Cuido mi nombre, ando de pie Vivo de noche, me sale bien No te persigas, no es fácil, te vas a perder No te persigas, no es igual saber entrar que saber volver Saber volver, que saber volver Uh, de pie Vivo de noche, de día no me sale bien Está muy claro, vendrá el amanecer No te persigas, no es fácil, te vas a perder No te persigas, no es igual saber entrar que saber volver Saber volver, que saber volver Saber volver, que saber volver Uh, de pie Me aguanto temprano Vivo soñando No entiendo temando Todo, todo está muy raro No te persigas, no es fácil, te vas a perder No te persigas, no es igual saber entrar que saber volver Saber volver, que saber volver No te persigas, no es es igual No, no, no No te persigas No es por si te vas a perder No te persigas No es igual saber entrar Que saber volver Saber volver Que saber volver De pie Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias